Ya me di cuenta que a la gente no le importa lo que tu hagas Si vas avanzando todos ven pendiente están Amigos bueno según son amigos Pero cuando pides un paro luego te quieren cobrar No mires pa' atrás ni hagas caso a los demás Mueve por la sombra y un día llegarás Eso me lo dijo un gran señor Ya no está con nosotros pues ya ni modo que le vamos a hacer Hay que seguir pa' adelante Porque me miran con ropa de marca y un poco de oro Piensan que ando bueno chueco pero no señor Yo me la paso chingándole en el jale Manden lo que manden aquí estoy para atorarle San Judas Tadeo es el que me cuida Es el que me aleja de todas las malas vibras Las vueltas de la vida nos tienen compasión Pero mientras llega andamos al millón ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.